Mi nombre es José Luis Rodríguez Peñaranda, vengo de la Regional Norte de Santander, del Centro CIES. Nuestra competencia principalmente tiene que ver con configuración de redes. Nosotros nos encargamos de la fiabilidad de la transmisión de los datos. La competencia siempre ha sido dura. Cada regional tiene sus cosas, sus implementos. Algunas regionales tienen menos, otras regionales tienen más, pero tratamos de trabajar siempre con tal de cumplir todas las expectativas y de cumplir todos los objetivos que da la competencia.